Ahora, quizá lo primero que deba destacarse de nuestra política exterior en el año del que se ocupa el presente informe, sea que en el mundo se reconoce a México como un país cuyo gobierno tiene legitimidad electoral y se empeña en combatir los males endémicos de nuestra historia, es decir, la desigualdad, la concentración del ingreso y el combate a la corrupción. Un gobierno que escucha a aquellos que habían sido ignorados durante al menos 500 años. Un presidente que se comunica a diario con la sociedad y que ha reducido los gastos superfluos de la administración pública. Cuando la política exterior deriva de tales elementos legitimadores, la voz de una nación adquiere respetabilidad y peso. Durante el año político que termina, la actividad de la Cancillería pudo centrarse nuevamente en sus tareas históricas, habiendo superado la contingencia epidemiológica en que por necesidad se vio involucrada. Nuestro principal reto siguió siendo, como lo ha sido desde el inicio de nuestros intercambios diplomáticos, los Estados Unidos de Norteamérica. Debemos insistir en ello. El actual gobierno ha transitado por dos administraciones estadounidenses que difícilmente hubieran podido ser más dispares, los gobiernos del presidente Trump y del presidente Biden sin conflictos mayores. Más allá de problemas circunstanciales que han existido a lo largo de los dos siglos de nuestra relación bilateral. Pese a desencuentros recientes en el terreno de las políticas energética y eléctrica, o en el tema laboral y el de la industria automotriz, el T-MEC sigue operando e incluso avanzando en diversas áreas. Y pese a los agoreros malintencionados de siempre, la relación entre los presidentes mexicanos y estadounidenses no sólo se ha sostenido, sino que se ha solidificado. No puedo dejar de mencionar, dentro de lo más significativo en el largo plazo, la demanda presentada por México en el Estado de Massachusetts, cuyos efectos serían la reducción de las armas que llegan a México y nutren al crimen organizado. Quiero agregar un comentario sobre la participación de México, que sí fue participación en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. La actitud que tomó el presidente de la República de hacer observar, de solicitar que se observara un principio fundamental del multilateralismo, que consiste en sentar a todos los miembros de una comunidad, en este caso la comunidad continental, a la mesa, sin que exista una sola nación y menos aún, si es la más poderosa de la región, que decida quién debe sentarse y quién no debe sentarse a la mesa, esa actitud valiente de México nos ha dado una fuerza y un prestigio, incluso en Washington, que no teníamos antes de esta política del presidente de la República. Ahora en los Estados Unidos saben muy bien, tanto en el Departamento de Estado como en la Casa Blanca, como en el Congreso norteamericano, que México toma sus propias decisiones y no puede ser dado por hecho cuál será su postura. México en cada caso tomará una postura independiente, acorde con nuestras tradiciones y con los principios de nuestra política exterior. Imposible señalar todos los logros del gobierno en el breve espacio temporal del que dispongo. Mencionaré solamente el avance de nuestra plena reincorporación al mundo iberoamericano expresada en nuestra labor en la presidencia protémpore de la República, de la Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, y qué decir de las buenas perspectivas que se abren con los resultados electorales recientes en países como Chile, Perú, Colombia y Honduras. México estará presente en la transformación continental que se avizora. Quiero destacar los avances logrados en lo que se refiere a diversificar nuestros vínculos con regiones del mundo más allá del continente americano. Es de destacar la reciente visita del canciller Ebrard a India, después de la cual se anunció la apertura de un consulado mexicano en Bombay, así como la transferencia de tecnología india para producir en México vacunas y medicamentos. Entre los temas novedosos que se presentan a nuestra valoración en este informe, no podemos omitir los proyectos a través de los cuales México participará en la exploración espacial y la producción de automóviles eléctricos en colaboración con Bolivia. Existe un tema que se encuentra entre nuestras más altas prioridades, la atención a nuestros migrantes dentro y fuera de nuestras fronteras. En este rubro se introdujeron los pasaportes electrónicos y se emitieron actas de nacimiento en función de la identidad de género, más allá de los servicios consulares habituales. En suma, un año de política exterior no exento de retos y no podría ser de otro modo en el mundo en que vivimos, pero un año en el que México ha hecho sentir su presencia en la comunidad internacional y ha avanzado en la protección de nuestros intereses nacionales. Muchas gracias. Gracias. ¿Con qué objeto, señor senador?